Que Dios alabado sea por la dicha que nos da Que juntos siempre nos vea la noche de Navidad Que lindo es este momento, que linda nuestra verdad Que lindo es estar contentos la noche de Navidad Mirar los ojos que quiero, sentir los fijos de mi Estar con chunga y cachilo, todos juntitos aquí Que Dios alabado sea por la dicha que nos da Que juntos siempre nos vea la noche de Navidad Que lindo es este momento, que linda nuestra verdad Que lindo es estar contentos la noche de Navidad Mirar los ojos que quiero, sentir los fijos de mi Estar con chunga y cachilo, todos juntitos aquí Que Dios alabado sea por la dicha que nos da Que juntos siempre nos vea la noche de Navidad Que juntos siempre nos vea la noche de Navidad La noche de Navidad, la noche de Navidad